muy buenos días amigos de mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo muy interesante vamos a hablar acerca de los desarrolladores de roms como ustedes saben o si no sabían ya desde el año pasado si anoge mode que era uno de los más grandes desarrolladores de roms pues dejó de existir pero este trabajo de la roms lo lo vino retomando linaje o es pues bien este desarrollador de roms retomó todo el trabajo de si anoge mode y tiene en su web roms basadas en nougat android nougat la versión 7.1 para varios dispositivos varias marcas están pues digamos las más conocidas en samsung huawei motorola xiaomi el y bueno todas las marcas conocidas y para muchas referencias así es que podemos actualizar nuestros teléfonos a android nougat por medio de esta excelente rom la estuve probando viene muy estable le funciona absolutamente todo y vamos a hacer la prueba con un moto g segunda generación pero como les dije esta vez vamos a ver la rom como se instala vamos a hacer un pequeño review de esta rom pero como les dije pues echen un vistazo en la página porque hay varias marcas y varias referencias que soportan esta rom así es que si te interesa si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno como les venía diciendo el linaje os está disponible para diferentes marcas de teléfonos y referencias acá les voy a explicar cómo instalar la rom pero uno de los requisitos para poder instalarla es tener un custom recovery como es el caso del team win recovery project o de twrp que conocemos pues bien no les voy a explicar cómo se instala el twrp ya que esto lo he explicado en muchos otros vídeos acá les dejaré las anotaciones para instalarlo en los motorola en los huawei y en los samsung es diferente para cada marca después de esto el procedimiento es exactamente el mismo para cada teléfono bien entonces vamos a proceder con la instalación de la rom bueno lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página del linaje o ese entrar en la parte en la parte de download y ahí encontraremos toda la variedad de marcas de teléfonos que soportan esta rom basada en android nativo android 7.1 bien simplemente buscamos la referencia que queremos en la que queremos instalar como yo les decía mi conejillo de indias es un moto g2 entonces insta descargo esta rom luego nos vamos a la página de open gaps escogemos la opción a rm 7.1 la opción micro estas son las gaps o las aplicaciones de google que queremos instalar yo les aconsejo la opción de micro para que no vaya a generar ningún problema bueno y aunque les dije que no les iba a explicar cómo instalar el team win recovery project si les voy a indicar cómo lo descargamos entramos a la página en device buscamos la referencia del teléfono al cual le vamos a instalar el team win recovery project en este caso el moto g2 y vamos a la parte donde dice download links y ahí descargamos la última versión que nos aparezca del recovery bien en este caso es la 3.1.1 para esta referencia el moto g2 bien y acá ya sólo nos queda instalar el team win recovery project y pasar los archivos lo que es la rom y las gaps el almacenamiento interno del teléfono o a la oa la micro sd en caso de que éste tenga bien luego de esto apagamos el teléfono le pagamos el teléfono y vamos a entrar en modo fast boot esto obviamente es para el caso del moto g o de los motorola bien con volumen abajo y power sostenido entramos al facebook bajamos a la opción de recovery y con la tecla de volumen arriba entramos al recovery que habíamos instalado el team win recovery project bien esperamos a que cargue un momento aquí ya cargó deslizamos la barra para que nos muestre nos muestre las opciones del de este recovery y acá nos aparecen todas las opciones nos vamos a ir a la opción de white para borrar los archivos del sistema operativo que actualmente tiene este teléfono y escogemos esta opción de albin caché data y caché y deslizamos la barra si en este caso yo subí los archivos en el almacenamiento interno entonces por eso seleccionó solamente estas tres opciones y no se va a borrar en la rom y las gaps bien pero si los archivos del sistema operativo que actualmente tiene el teléfono bien aquí ya hicimos el white vamos atrás vamos atrás nuevamente y atrás al menú general y entramos en la opción de install ahí buscamos la ubicación donde subimos la rom y las gaps en este caso en el almacenamiento interno y si lo hubieran subido en el almacenamiento de la micro sd pues lo ubican ahí vamos a añadir la rom y luego luego seleccionamos añadir más zip para añadir las gaps y luego deslizamos la barra para flashar estos dos archivos la rom y las gaps esto se demora aproximadamente unos 15 minutos acá obviamente yo acelero el vídeo y lo corto un poco para no hacerlo tan largo una vez se cargan los dos archivos simplemente vamos a darle reboot system o reiniciar sistema para que ya el teléfono empiece a entrar en el sistema operativo recién instalado de linaje o es y este es el inicio típico de esta de este desarrollo de esta rom bien vamos a acá ya pues es la configuración que ya todos conocemos configuración de fábrica en lo que es la la inalámbrica bueno todos los datos que configuramos al comienzo esto ya ustedes lo saben y una vez podemos entrar ya observamos la nueva rom obviamente es android nativo viene sin ninguna aplicación instalada simplemente con el play store esto es una de las cosas que más me gusta porque obviamente el almacenamiento interno va a quedar casi todo disponible y si nos vamos a la al menú de ajustes ahí vemos que tenemos la versión 7.1 puntos de android versión nougat ya que vemos el logo típico de nougat y vamos a probar la cámara que es una de las cosas que a veces suele fallar en estas roms pero como les decía acá está en esta rom pues la verdad es muy estable incluso me pareció muy funcional en la cámara ya que nos permite pues tomar fotos grabar vídeo y tomar fotos mientras grabamos el vídeo como vemos acá como vamos a ver a continuación bueno ya probamos las fotos funcionan muy bien vamos a probar ahora el vídeo ahí como vemos ya comienza a grabar y también podemos tomar fotos mientras grabamos vídeo cosa que es muy complicado en algunas roms el funcionamiento de la cámara así es que acá un punto a favor del linaje o es bien otras configuraciones como los widgets los ajustes los fondos de pantalla vamos a cambiar el fondo de pantalla no hay muchos pero podemos añadir añadir más fondos para personalizar nuestro teléfono y en si esto es el funcionamiento de esta rom muy buena es muy sencillo por eso no se tarda mucho este review pero es excelente tener android nativo para que nuestro teléfono corra muy rápido y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía comparte este vídeo acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo vídeo chao